Esperaré a que sientas nostalgia por mí Y a que me pidas que no me separe de ti Tal vez jamás seas tú de mí Mas yo, mi amor, esperaré Esperaré, esperaré, esperaré Yo, mi amor, esperaré Y a que me pidas que no me separe Esperaré, esperaré, esperaré Contar el pastel Contar el pastel Esperaré ¡Bravo! 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 ¿Alguna habrá de consolarnos? Y el más soledor ha de encontrarnos Erroñas en la vida Frente a frente y nada más De rodillas en Navidad Frente a frente y nada más 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 Y suerte necesita de tu suerte Frente a frente y nada más Y tú me necesitas mucho más Frente a frente y nada más Por eso no habrá nunca de ser Frente a frente y nada más Y el paso a ver dolor de incontro Frente a frente y nada más De rodillas en Navidad Frente a frente y nada más Frente a frente y nada más Frente a frente y nada más Que nadie mitiga Que nadie mitiga Una herida de amor Que nadie mitiga Que nadie mitiga